hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento el disney plus day se ha llevado a cabo este viernes y en el marco de esa celebración se dieron a conocer grandes lanzamientos y estrenos para el próximo 2022 para comenzar el primer tráiler para baymax la nueva serie enfocada en el personaje de big hero 6 en esta oportunidad el foco de esta serie no estará en las aventuras de baymax junto a giro sino que mostrará al robot titular aplicando sus habilidades de cuidado para ayudar a distintas personas así aunque tendrá una dinámica un poco diferente a la película baymax seguirá siendo igual de adorable esta serie llegará en el segundo trimestre de 2022 otro estreno que acaparará la atención del público es sin lugar a dudas el live action de pinocho si bien por ahora no hay una sinopsis para esta nueva versión realista del famoso niño de madera disney confirmó que el elenco de esta apuesta estará encabezado por tom hanks y además contará con cynthia eribo como el hada azul y luke evans como el cochero pero esto no es todo como si fuera poco predator también forma parte de los estrenos del próximo 2022 en disney plus con una precuela en forma de película que llevará el título de prey que contará con una mujer como protagonista disney también adelanta uno de los estrenos más esperado de la franquicia star wars con algunas imágenes inéditas de obi wan kenobi en un clip de apenas un minuto que se puede ver en la plataforma en él algunos responsables de la serie hablan del regreso de ewan mcgregor como el mítico maestro jedi y como no de hayden christensen como dar vader con la redacción de rosabel melian yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de más contenido acá en hormiga tv y no olvides suscribirte a nuestros servicios premium con contenido exclusivo gracias por ver